Todo empezó con una fonda donde cantaban nuestros abuelos Alejandría fue en un principio la que es Quimbaya hoy mi gran pueblo Quimbaya con tus verdes capitales entre rosas y maizales que sembraron con esmero Quimbaya el esfuerzo de una raza que marcó su derrotero para ser siempre mejor Quimbaya cuando uno de ti se aleja es que llega la tristeza porque deja el corazón Quimbaya tú eres mi ensueña pronto yo estaré contigo tierra de mi gran amor Quimbaya Quimbaya reúne pueblos reúne pueblos el que se va siempre regresa y aquel que llega no es forastero Quimbaya Quimbaya compartiendo la bonanza tú eres Quimbaya eres Quimbaya el corazón de Colombia por tu oro y tu café Quimbaya 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 remazo de ternura y de calor humano donde noche de luna se cantaba al querer donde estarán ahora aquellos compañeros que después del estudio salíamos a jugar que por una cometa o por un trompo viejo cualquiera de nosotros solíamos disgustar miro con amargura como ha cambiado mi pueblo ya no hay esa ternura ni gentes como yo que por sendas borradas por el paso del tiempo regrese nuevamente a darte el corazón donde están ahora aquellos compañeros que después del estudio salíamos a jugar que por una cometa o por un trompo viejo cualquiera de nosotros solíamos disgustar miro con amargura como ha cambiado mi pueblo ya no hay esa ternura ni gentes como yo que por sendas borradas por el paso del tiempo regrese nuevamente a darte el corazón como ha cambiado mi pueblo por Dios como ha cambiado la luz como ha cambiado mi pueblo que tiene que ser que hace Quimbaya, tierra preciosa, Quimbaya de mis amores, a sus mujeres hermosas, yo les canto mis canciones, les canto con mucho amor, y vaya donde yo vaya, siempre doy gracias a Dios, de haber nacido en Quimbaya, siempre doy gracias a Dios, de haber nacido en Quimbaya. Yo les canto a mi Quimbaya, mil versos uno por uno, y para mí es un orgullo decir que soy Quimbayuno, que soy de esta tierra buena, donde todo es alegría, aquí no se sienten penas, que linda es la tierra mía, aquí no se sienten penas, que linda es la tierra mía. Los artistas y cantores, con triple guitarra y lira, les dedican sus canciones, a Quimbaya la más linda, y a la noche ser la luna, con arreboles y estrellas, hacen que las Quimbayunas sean las mujeres más bellas, hacen que las Quimbayunas sean las mujeres más bellas. Quimbayunas sean las mujeres más bellas, que las Quimbayunas sean las mujeres más bellas, Chico-Chica, Quimbaya me vio nacer, Quimbaya me abrió sus brazos, y en sus brazos moriré. Tierra de tantos placeres, te adoro con pheresí, por ti vivo, por ti muero, contigo yo soy feliz. Por ti vivo, por ti muero, contigo yo soy feliz. Quimbaya en mi patria chica, Quimbaya me vio nacer, Quimbaya me abrió sus brazos y en sus brazos moriré. Tierra de tantos placeres, te adoro con prénesis, por ti vivo, por ti muero, contigo yo soy feliz. Mis hijos son de Quimbaya y mi guitarra también, la que siempre me acompaña, con bucos y torbellinos, que para ti cantaré, Quimbaya, tierra querida, ciudad niña del Quindío. Me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido, me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido. Mis hijos son de Quimbaya y mi guitarra también, la que siempre me acompaña, con bucos y torbellinos, que para ti cantaré, Quimbaya, tierra querida, ciudad niña del Quindío. Me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido, me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido. Todo empezó con una fonda, donde cantaban nuestros abuelos. Alejandría fue en un principio, la que es Quimbaya, hoy mi gran pueblo. Quimbaya, con tus verdes capitales, entre rosas y maizales, que sembraron con esmero, Quimbaya, el esfuerzo de una raza, que marcó su derrotero, para ser siempre mejor. Quimbaya, cuando uno de ti se aleja, es que llega la tristeza, porque deja el corazón. Quimbaya, tú... Quimbaya, cuando uno de ti se aleja, es que llega la tristeza, porque deja el corazón. Quimbaya, cuando uno de ti se aleja, es que llega la tristeza, porque deja el corazón.